El tuyo es el primer Swordsword que veo que está hecho como para el segundo, ¿no? Que vos me contabas Bueno, acá volvemos con un Chainer también También para despedirnos de él Mucha gente me pide un Chainer, le gusta porque le gusta como juega con esto, ¿viste? Como robo Que es algo que dice que llama la atención Esta yo se la recomendé a Kali Kali el otro día, ¿naverdad? Para sudar de dinos Vamos pre-pausa mientras, que no sé cuál era Ah, el rival me hace el Talmancy Challenge Y encima logro activar la triple Bueno, esta carta La triple escuadrón de suministros Este, tengo una banda de robos Pero tremenda, mirá Acá ya tengo el primer Maxi Creo que me lo soltaba dos veces si no me quepo el Maxi Challenge Bueno, lo que no me gusta de este deck Es que siempre el primer turno es muy Muy tranqui el campo que deja Comparado con el de Spray nada que ver, ¿viste? Ahí ya me metí el primer Maxi Estamos con tarazonadores, mirá No me acordaba Algún elevador Acá ya robé la segunda Ahí me lo robo, ¿ves? También yo sé perfectamente dónde pegarle, ¿viste? Como es un deck de main name, ¿viste? Entonces sé dónde pegarte Acá se trae la llamada Synchron Bien Bien, ahí se trae este, el Soberano Ahí se puede agarrar la Bruja del Bosque Negro O el... Sí, la Bruja Acá ya empujamos a la segunda Ahí ya traemos a este El DPE Bueno, acá ya traemos simplemente También tengo plasma acá, ¿viste? Si quisiera lo podría haber invocado Pero bueno, no tiene sentido ahora Y acá tengo otro Maxi encima A él le tiro otra vez Esta es la primera vez que logro Logro activar las tres escuadrón en suministro Nunca lo había logrado hasta Otra vez más ahí no dejo ni que le pegue eso siquiera Tomá, estrellate ahí Eso lo hace bueno, para activar su efecto Trae un resonador Se va a estar en level 9 seguramente Si, ¿ves? La Uninegate Igual tengo tantos recursos ya en la mano que... Con una sola Uninegate no hace nada Voy a entrar al 10, lo va a revivir Bien ahí Y ese se explota solo por el efecto del... Fusion Destiny Ese baja porque se destruyó un monstruo mío justo Hasta esa, ahí te tuve Igualmente tengo dos trampas de agujero esto que rompe todo En caso de emergencia voy a activar la tercera, ¿ves? Es la cantidad de cartas que tengo en mano Mientras el otro porque se rompió un monstruo mío Este lo recupero de nuevo Y robo tres Y ya está La cantidad de cartas que tengo en la mano Este se rindió, no, no perdo la conexión Si les gustó dejen el like Suscríbanse y nos vemos en la próxima Gracias por la pasada gente ¡Chao! Gracias.